¿Qué es la obra de un autor infinito? ¿Alguna escultura, algún busto, algún relieve de Perlotti? Realmente es increíble cómo un autor pudo haber creado tal cantidad de monumentos. Sin duda que tenía un taller muy eficiente y muy bien organizado. Pero si pensamos, cuando hablamos de Perlotti, cuáles fueron sus orígenes, orígenes muy modestos, como los de Fioravanti, tal vez el autor que tuvo orígenes más modestos, porque él empezó como albañil, artesano-frentista, no tiene formación, no tiene una formación formal. Acá vemos un autorretrato en Quebracho. Trabajó, era muy versátil como artista y como artesano, porque trabajaba todos los materiales. Era ceramista, además, ¿no es cierto? Trabajó el bronce, trabajó la talla directa. La imagen de la derecha es Carlo Foglia, que es el autor del libro que vamos a mostrar, que, digamos, es una especie de edición de autor del año 1963, de los últimos años de escultor, donde nos ilustra la gran cantidad de obras que desarrolló a lo largo de su vida Luis Perlotti, vecino de Caballito, donde ahora existe también el Museo Perlotti, que no depende de nación como el de Grurtia, sino que depende del gobierno de la ciudad. Pero ustedes lo pueden visitar porque tuvo una ampliación hace pocos años muy importante. Bueno, acá tenemos la firma de Luis Perlotti, que va a estar presente en tantos monumentos de nuestro país, y el Museo Dependiente del Gobierno de la Ciudad, que ustedes pueden visitar. Bueno, como les decía, el otro día, descansando en San Martín de los Andes, encontramos un busto del perito moreno de Perlotti, ¿no? Bueno, yendo en tren, en retiro, los bustos de la terminal del Mitre de Perlotti, los bustos de bronce. En fin, en un colegio, en el medio de un barrio de Buenos Aires, relieves de Perlotti. Y así sucesivamente. No vamos a encontrar la obra de Perlotti diseminada en todos los rincones de nuestro país. Bueno, como les decía, no tiene una formación que haya sido en grandes academias, sino que él se va a formar como vidriero, jalatero, después va a aprender el oficio de evanista, por eso trabajaba también la madera. Y luego es interesante la evolución, porque él va a trabajar como frentista decorador. Por favor, ustedes habrán visto que la mayoría de las casas italianizantes que tiene Buenos Aires, decorados con pilastras de orden clásico, que el turista menos avesado confunde con el periodo colonial, pero en realidad ustedes saben que corresponde al fin del siglo XIX, principio del siglo XX, esas casas de familia de la tipología de casa chorizo, con el frente decorado a la italiana, con justamente balaustradas, y todos los motivos clásicos convencionales eran realizados por artesanos frentistas. O lo hacían en cemento en el lugar, o trabajaban con moldes que después aplicaban en el frente, o más adelante directamente se compraron las piezas de moldería. Bueno, de eso trabajaba Perlotti, hasta que dicen que se hizo famoso por una decoración que hizo en un local, en una esquina de La Boca, y ahí lo empezaron a llamar, porque fue más allá del trabajo convencional del artesano frentista, y empezó a sobresalir como escultor, digamos de artesano artista, de commodity dirían los economistas, a tener su propio brand, o por su propia imagen marcaria. Bueno, entonces también es interesante la ferretería del Chingolo, donde hizo una paloma en La Boca, me había olvidado que la había puesto ahí en el listado. Luego, como guardabosque, va a estar adscrito a la sección dibujo, de manera tal que, fíjense la versatilidad de Perlotti, los estoy tapando, me voy a sentar como las estatuas de Fioravanti, me voy a poner en una posición sedente, les decía que por unas circunstancias de la vida, va a conseguir un empleo como guardabosque, dibujante, y también va a diseñar, ya que hablamos de imagen marcaria, la imagen corporativa de los parques nacionales, va a ser diseñada por Luis Perlotti, de manera tal que también cuando visiten algún parque nacional, ya sea de Misiones, Entre Ríos o de la Patagonia, va a estar la obra de Perlotti. Hasta en el diseño tipográfico de los carteles más antiguos. Docente que va a ejercer en el Otto Krauss, y en el Colegio Sarmiento, y además de la docencia, va a dirigir un taller muy activo, que vamos a ver a través de su obra. También estuvo presente de muy joven en exposiciones internacionales, fundamentalmente en América, en Estados Unidos, también estuvo representando a nuestro país. Gracias por ver el video.